Hola que tal, bueno pues el día de hoy voy a hacer una hamburguesa de pollo y lo único que voy a necesitar es una pieza, una pechuga de pollo sin hueso una pieza de pan, aguacate, jitomate, cebolla, lechuga, ketchup, mayonesa y mostaza bueno pues voy a filetear la pechuga, la voy a salpimentar y la voy a dorar en un poco de mantequilla bueno pues vamos a dorar por ambos lados, muy bien bueno pues damos la vuelta y doramos por el otro lado bien también bueno pues aquí yo toqueo un ratito y va a ser la fuerza de mi plumbro bueno ahora voy a poner una rebanada de queso palaceño mate y chile y una rebanada de queso cesto también mate y chile voy a dejar que se grate un poco bueno mientras ya tengo ya mi pan caliente embarrado de mayonesa, mostaza y pepinillos y voy a poner mi pechuga encima del pan donde no tengo los pepinillos porque esta es la tapa y esta es la base y ahora voy a poner pues todos los vegetales que uno quiera yo voy a poner jitomate jitomatito, voy a poner cebolla también aguacate y lechuga y listo, bueno pues podemos también poner unas rajitas de chile jalapeño y pues todo eso al gusto bueno espero que les guste y pues así queda este nuestra hamburguesa de puyo con queso y pues los vegetales que uno quiera bueno espero que les guste y me despido de ustedes bye 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 y y y Gracias.